Damas y caballeros, bienvenidos a un episodio más de mi video, o de estos videos tan irregulares que últimamente he estado sacando. Como lo he repetido, pues me ha... estuve desde el 2017, estuve un poco lejos de lo que tiene que ver con temas políticos. No obstante, siempre he estado al tanto de lo que pasa en mi país. Pero esta vez decidí hacer este contenido, uno, porque yo veo que es necesario para que muchas personas que están indecisas con respecto al voto, pues escuchan las diferentes opiniones, o las dos caras, o las 48 caras que tienen la moneda en este caso, porque hay un cachimbazo de partidos políticos acá. Entonces, por eso hago este tipo de entrevistas. Entonces, bienvenidos a Sin Filtro. Y hoy tenemos a David Chávez, candidato para la alcaldía del Distrito Central. Este... contame de vos, brother. O sea, ahorita va a full. Ya estás preparando todo para las elecciones, pero antes de hablar de la política, quiero conocer a la persona. ¿Quién es David Chávez? Entonces, eran estas preguntas. ¿Dónde nació? ¿Dónde se crió? ¿Dónde estudiaste? Contame un poco de vos. Nací en la policlínica, crecí en la colonia Florencia. Ahí aprendí a jugar básquet, porque en mi casa había una cancha de básquet. Tengo un hermano que es gran, rigioso, jugando básquet. No creo que nadie sea más rigioso que él. Nada más que hasta más viejo. De ahí estuve en el San Miguel, estudié en la autónoma. Estudié en la Universidad de Defensa en Washington. Y ya, papi, trabajando. Me casé joven, me casé a los 20 años. ¿No te amargaste joven? No, fíjate que ya tengo a mi hija que está en la universidad. Mi primera hija está en la universidad. Mi otro hijo se graduó este año y tengo dos pequeños. Hoy me vinieron a entrevistar casualmente unos compañeritos de él de la escuela de un grado menor. Y no, pues, es normal, papi. Me he dedicado a la empresa privada, al tema de la música. Fíjate, sin querer queriendo, estuve metido en el tema de la música también. ¿Pero fuiste cantante o los apoyados? No, fíjate que no. Te cuento algo. Yo vendía celulares y tenía varias tiendas de teléfono celular, aunque mi negocio era el mayoreo. Pero en un paquete compré unas tiendas que se llamaban History. En ese paquete me vendieron Camelot Music. Entonces compré Camelot Music y entonces traje conciertos, Vilma Palma, Maná. Y de ahí pues lo vendí, pues ya me dediqué a otras cosas. Me hice abogado eventualmente. Y un bufete de más de 50 años de constitución. Entonces me dediqué a atender el bufete de mi apa y eso. O sea, te divertiste, fuiste a Pau. Y me iba bien, me iba bien, mi negocio súper bien. Fui a abrir tiendas a Nicaragua, Guatemala. Humildemente. Y eran unas cachimbeadas que me pegaba, ¿para qué te cuento? Y ya después me metí al tema político y ya no daba chance para el uno y el otro y el bufete. ¿A qué edad te metiste a la política? Fíjate, papi, que siempre andaba con mi mamá y llegaban muchos políticos a mi casa. Pero la que más le gustaba era mi mamá. ¿Tu familia es de familia política? O sea, tener... Es decir, mi papá murió en el 2005. Pero después, como mi papá murió, siempre llegaba la gente a visitarnos y todo. Yo no iba creciendo, iba dejando amistades. Después, pues, entonces, el amor partidario, los amigos, los... Yo recuerdo perfectamente la primera de Calleja, la de Osvaldo, la de Doña Nora, la de Maduro. Y en la de Maduro es donde más me involucro porque... O en la del Gordito Castellano fue en la que más me involucré. ¿En paz descanse del Gordito? En paz descanse, porque la sede del Gordito era la casa de mi papá. Entonces, ahí pasaba con él de lleno, full time. Llegaba todos los días, pues. Y entonces, ahí le va agarrando uno el espíritu. Después con Maduro, después con papi, cuando perdimos contra Ricardo. Y, pues, ahí hemos andado trabajando. Ahora, tengo una pequeña pregunta. ¿Qué tiene el San Miguel que todos los políticos salen de ahí, man? ¿Verdad que todos los políticos que he entrevistado y que conozco se han grabado el San Miguel? Pues, hay de todos lados. De las papis de la San Francisco. Ponele otros que son de la Americana. Otros que... Los que son del interior, del interior. Y también, a huevos, me imagino. Bueno, qué bueno. Es interesante porque, bueno, te estás tirando a un cargo político. Primera vez que te tiras para alcalde. ¿Ha sido diputado? ¿Cuántas veces ha sido diputado? Dos veces. La primera vez he sido el diputado más joven de este departamento. Los 31 años. Y, a los 34, he sido el más votado en toda la historia del país. Cuando me elegí. Hoy tengo 39. Y, a los 39, voy a ser alcalde del municipio, del Distrito Central, con la ayuda de Dios y del pueblo capitalino. Correcto. Ahora, hablemos ya, pues, un poco de tu madurez. Te casaste. ¿Cuántos hijos tenés? Cuatro. Tengo. Cuatro. María José, que tiene 18. David Andrés, que tiene 17. Emilio, que tiene 6. Y Luciana, 5. Cinco años. Realmente, tenemos una gran familia. Grande. Qué bueno, te felicito. Gracias. Ahora, pasaste, ya tenés tu familia, pasaste de hacer parisongos, conciertos, disfrutaste... No, no fui mucho para fiestas, fíjate. No, no fui... Pues, eso fue parte del negocio que vino en el paquete, porque yo lo que ocupaba era entrar a los moles a vender teléfonos. Los moles eran bien, bien, como restringidos. ¿Cómo se llamaba tu empresa de teléfonos? Se llamaba Telecel y Telemóvil. ¿Ya no hiciste? Pues, se la vendí a Chicocel. Chicocel creo que todavía la tiene, tiene los puntos, creo. Algunos, otros, me imagino que lo cerró. No, pero compré estas tiendas que eran Eastor y compré otra de Cellular One, se llamaba. Pero mi negocio era el mayoreo, ¿no? Pero después me pasé al detalle, siendo muy fuerte el mayoreo, y en ese paquete agarré Camelot. Y en el paquete de Camelot, pues, había que traer música. ¿Y disfrutaste los conciertos o pasaste mamados? No, 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 no me metí de lleno. Ponía otra gente que lo manejara. O sea, pero vos no ibas a los conciertos. No, sí, fui a los conciertos, pues, pero no me metía de lleno, más que revisar números, que todo saliera bien. Pero, como habían patrocinadores, pues, o sea, yo tenía que patrocinar como Camelot, los hoteles, las aerolíneas. Los bancos. Es una logística pesada. Entonces, sí es una logística. El tema de alimentos, de bebidas, pero solo fueron dos. ¿Tenés fotos con todos los artistas que te tomaste? No. ¿O pasaste desapercibido? No, desapercibido, no. Ahora, a nivel, fíjate que me interesa eso, fíjate que nunca imaginé que vos tenías conciertos, loco. Fue coyuntura, pues, no fue. No, yo sé, pero te involucraste, pues. Ahora, a nivel local, pongámoslo así, una pregunta tonta. Llámemelo. ¿El concierto que más disfrutaste en tu vida, ya sea de los tuyos o no de los tuyos? No, es que yo solo traje dos conciertos. No, a mí me gusta mucho Juan Gabriel. Buen concierto, Carlos Vives. ¿Aquí? Aquí en Honduras, aquí en Honduras. Juan Gabriel, el Buki, me llega. Canciones para el hígado, ¿va, compa? Sí, ya viste. Juan Gabriel, Carlos Vives, el Buki, bueno, Luis Miguel, lo fui a ver también, bueno. Son los que más me identifico yo, pues, en lo personal. Ahora, hablemos de David Chávez, chavalo. Yo pregunto esto porque en la vida siempre hay circunstancias donde te cambia la perspectiva. O sea, yo le digo punto y no retorno. Bueno, en tu adolescencia, ¿qué pasó? ¿Algún evento traumático, alguna pérdida familiar? ¿Algo que a vos te haya dicho o te haya motivado para dedicarte a la política, ya sea en tu adolescencia o en tu adultez? ¿Qué fue eso que vos dijiste? Desde este momento yo me dediqué a esto por esto. Fíjate que te explico antes. Antes, yo no sé si todavía sucede. Yo vivía en la Florencia y en la Florencia siempre había gente como a pedir comida. Pues, en todas las colonias. Entonces, yo siempre salía a darle comida a la gente. Y eso era de todos los días, a niños, pues, que iban a pedir con sus mamás. Y entonces, a mí siempre me gustó atender a la gente. Siempre pasaba, un señor que todavía lo miro, siempre pasaba como todos los sábados y domingos a pedir dinero. Entonces, siempre me ayudó como a irlos a atender siempre. Entonces, pues, yo creo que por ahí nace, pues. En mi casa habían bastantes empleados, como tres muchachas y otros, todos muchachos, porque la casa de mi papá es una casa bien grande. Y entonces, siempre le daba como los juguetes a los niños, mis juguetes a la gente. Y entonces, ahí me quedé con ese don de querer ayudar. ¿Te consideras bondadoso? Pues, es difícil decirlo uno, pues. Pero, pues, no soy tacaño, pues. Va, 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 regalamos un Play 5, pues. Ah, como de ríe, ah. Sí. Ok, ahora. Soy bueno para FIFA. ¿Ah? ¿Soy bueno para FIFA? Un día esto te voy a retar. Te doy papi, queso, que no olvídate. Alverellis una vez me pidió 7 a 0 en el primer tiempo y lo invité a mi programa y para no volverlo a invitar. Saludos para Alverellis. Ok, ahora, contame. ¿El momento más triste de tu vida? O sea, personal. No, yo creo que cuando le detectaron iba para cáncer. Cáncer. Sí, cáncer. O sea, te vine el mundo abajo. Me acuerdo que venía de viaje a Estados Unidos y le hablé a mi mamá. Y yo eventualmente estaba casado, vivía con mi esposa. Y, ajá, mamá, ¿qué le pasa? Y entonces la sentí como que quería hablar. Me dice, no, es que a tu papá le detectaron cáncer. Entonces, ¿a dónde? En la cabeza, pues. Como que el diagnóstico no era tan bueno. Y mi papá duró 4 o 5 meses después de que se lo detectaron. Sí, lo siento. Bueno, realmente. Bueno, es la historia de muchos hondureños. Sí, claro. Cáncer no va a las clases sociales altas. Y no queda, ataca por todos lados. Todos lados, papi. ¿El momento más feliz de tu vida? No, yo creo que el momento más feliz de la vida de uno es el nacimiento de los hijos de uno. O sea, que son 4 momentos felices de tu vida. Sí, hombre, 4. 4 son mis adoraciones. Momento que quisieras repetir una y otra vez. Si tuvieras la oportunidad de repetir un momento, uno, en tu vida, ¿cuál sería? No, es que no tengo uno como particular, pero ¿sabes cuál momento como que así que me trae como a la historia? Cuando Honduras clasificó en el 2000, por favor, del 2010. Aquel de Jonathan Bernstein que mete... Ah, el gol contra Costa Rica, ¿fue? Sí, y Davidcito estaba chiquito. Yo estaba solo con Davidcito, creo, porque mi esposa se ha ido de viaje con mi hija. ¿Estabas aquí en Tegucía Alpa? Sí, estaba aquí en Tegucía Alpa. Y entonces solo estaba Davidcito y pegué un grito como loco. Ya Davidcito está grande. ¿Dónde celebraste ese Gane? Yo me acuerdo que Gane lo celebré aquí, en el Bulear Morazán. Y es un recuerdo random, ¿verdad? Pero, ¿cómo se llamaba donde estaba, donde ahora es en frente de Black Bonnie? Que ahora es Pink Pussy. ¿Cómo se llamaba antes? Calicas, ¿cómo que? Caracafú. Bueno, me acuerdo que tenía una ventana de vidrio. Y cuando ganó la selección, las mujeres bailaron de Grollis para, de gratis para todo, en la ventana. Y todos para arriba. Es un gran momento épico que vi en mi vida. Bueno, regresando al tema. O sea que ese... O sea que es como una alegría para todo el pueblo, pues. O sea, desde el 82, estar socando el 86, el 90, el 94, aquel del Nenio Bando, el del 98, que pucha, buenas selecciones. ¿Ha ido a un mundial? No, no, nunca he ido. ¿Te gustaría ir a un mundial? Pues claro, pues. Pero no, no. Y he podido tener la oportunidad de ir, pero por X de razón no he podido ir. Ok. ¿Ha ido a un partido de baloncesto en el Times Square, por ejemplo? Fui a ver, fui a ver, sí, he ido a ver varios de los hits, he ido a ver y fui a ver uno de Dallas contra Houston. Houston, ok. Cuando, cuando, cuando los Dallas eran buenos con Nowonski y esos jugadores que eran buenos, que buscaron campeones. Ok, bueno. Interesante saber estos aspectos de tu vida porque no sé cuántas veces has dicho esto en televisión o en un video, ¿me entiendes? Creo que las preguntas que normalmente te hacen tienen que ver con la política o son ataques o te defendes o simplemente no das. El político y el futbolista en Honduras no da entrevistas. Es bien complicado, ¿me entiendes? Porque son como los más jodeados. Entonces, es bien complicado eso y bueno, realmente pues esta entrevista sí me costó un poco, pero aquí estamos. Ahora, pasaste a ser diputado, ¿vos en qué línea empezaste a ser diputado? Porque me imagino que había como la real, papi a la orden y todo eso. No, yo fui del lado de Juan Orlando contra Ricardo, que teníamos poquísimas probabilidades porque Ricardo tenía una fortaleza aquí que era difícil. Creo que el movimiento de nosotros quedamos 10 y de ellos quedaron 13. Y de ahí pues eventualmente ya... O sea, que estaban así. Pues, uno se mete y hay dos opciones o ganar o perder aquí, aquí no cabe el empate, pues. A huevo. Pero gracias a Dios siempre me ha ido bien. Ahora, tenés 8 años como... Como diputado. Como diputado. En eso... ¿Qué cuánto van? 5. Ok, es el último para seguir. En estos 8 años como diputado, ¿cuál ha sido tu mayor logro? Bueno, yo presidí la Comisión Ley Marco de Vivienda. Y de Asentamientos Humanos. Yo dictaminé la ley. Es una ley muy buena por todos los beneficios que implica en cuanto a que el Estado le subsidie a la prima a quien compra una casa, la primera casa. Le deja la tasa de interés de 8.7%. Le permite al desarrollador también tener acceso al crédito a un préstamo súper blando. Entonces, ahí generas empleo, generas oportunidades, generas acceso a vivienda. Se creó una figura que se llama el contrato de arrendamiento con opción a compra. Yo creo que ese es el instrumento jurídico social más importante que yo he podido hacer. Pero he hecho mucho. Es decir, antes, por ejemplo, la clase medio pagaba el impuesto sobre venta a la luz. Yo presenté un decreto y eso fue. ¿Y no se paga? Ya no se paga. Y esto fue reciente. Pero la energía en duda nos pega en la nuca. Ah, pero te voy a decir algo. Fíjate que eso es porque hay una mafia. Hay una mafia de los generadores energéticos. O sea, que vos estás en contra de esos generadores energéticos. Porque es muy caro. Dieron los contratos de energía muy caros. Y esos contratos, no quiero responsabilizar. Pero se dieron en el gobierno de México. Los dio a diastres y siniestras como que fuera piñata. Pero en la región de Honduras entró en el gobierno de México. No, es que un tema es generar energía y otro tema es cobrar la energía. Los generadores son una cosa y quien cobra es EH. Ambos tienen responsabilidad, pero más responsabilidad tienen los que generan energía. O sea, contratos son leoninos. ¿Y no se pueden cancelar? ¿Y cómo? Si no te demandan y te friegan. Lo que hay que hacer es una buena negociación con ellos. Alargarles el periodo, que bajen el costo. Y eso es uno de todos los procesos. Porque también el otro problema es que aquí mucha gente se huevea la energía. O sea, los más ricos son los que más se huevan la energía. Y las industrias más ricas son las que se huevan la energía. ¿Cuánto pagas de luz vos mensual? Puta, perdón. Sí, como 25 mil. No, aquí puedes decir la palabra. Como 25 mil pesos, 30 mil pesos casi. De casa. Y yo, fuck. Es que minas Bitcoin o qué pedo. Cuatro cipotes ahí. Cuatro cipotes. Las muchachas. Y es que es caro, pues. O sea, es carísimo. ¿En serio, loco? Como 25 mil pesos. De luz. De luz, papi. Qué tóxica tu casa, loco. Sí, amor. Claro. Bueno. Fuck, baby. Bueno, ahora. Claro, papi. 25 mil bolas de luz. Y entendemos. Tía, por lo que te he preguntado hasta ahora. Y vengo con esta pregunta que me gusta. Que siempre se la hago a las personas. Tengo entendido que creciste en un hogar unido. Nunca te faltó nada. Estudiste en una escuela bilingüe. Estudiaste en la universidad. Perdón. En una escuela privada. Estudiaste en la universidad. Te fuiste a especializar a Washington, brother. Aparte de tu carrera profesional, tus empresas. Ahora vengo con un modo de esta pregunta. ¿Cómo ves vos la pobreza? ¿Qué es la pobreza para vos? Papi, la desigualdad. Eso es la pobreza. La desigualdad con el que no tiene oportunidad de acceso a algo, con el que sí la tiene. Entonces, ¿cómo se rajan esas brechas? Entonces, esas brechas pasan por darle desarrollo a sus comunidades. Pasan por darle acceso a trabajo. Pero ahí creo que me lo estás diciendo muy teórico. O sea, muy de lo de tú. No, es que, papi. Es una desigualdad. Es decir, ¿cómo define la pobreza? El que no tiene casa. El que no tiene techo, el que no tiene piso, el que no tiene con qué comer. ¿Qué sentís cuando ves un pobre? Puta, una frustración terrible. O sea, yo conozco los lugares más pobres de acá, de la capital. ¿Qué son los más pobres? Probablemente del país. La gente hace sus necesidades en letrinas. ¿Qué tiene letrina? El que no hace, entierre y entierre. Entonces, no, es duro, es difícil. Yo creo que hay deuda histórica. No de un gobierno, ni de una deuda histórica, ¿verdad? Y también la gente del interior emigra para la ciudad y no ha habido orden. Y esa emigración lo que causa también es pobreza. Correcto. Ahora, vengo con esta pregunta también. ¿Cómo alguien que nunca ha tenido pobreza, necesidad económica de decir, o sea, yo estoy seguro que nunca un día más, nunca ha pasado como ese día de que, pucha que voy a comer hoy, no tengo dinero. ¿Qué mueve el periñata? ¿Cómo sentís, o sea, cómo te sentís identificado con los pobres si nunca has tenido pobreza? Papi, eso te nace en el corazón. Te expliqué de entrada que la gente llegaba a pedir comida en mi casa siempre. Y quien salía, y te lo juro, yo les preparaba hasta la comida, sándwiches o lo que sea, si no estaban las muchachas. Y mis juguetes, que suena feo decirlo, mis juguetes se los daba yo a los hijos de mis muchachas y de mis muchachos. Entonces, yo, a mí no me gusta la injusticia. Te lo digo algo, no me gusta. O sea, por eso me metí precisamente. Entonces, es una cosa que a uno le nace del corazón. Y uno en eso anda todo el día, ayudando, resolviendo. Desde cómo compra medicamentos la gente, desde dar ataúdes, que eso es diario. Desde hasta un pastel, pues, que le piden para gente que no puede partir un pastel para su cumpleaños, ropa. Bueno, tanta necesidad, papi, si te contara. Se me ocurrió una pregunta que nunca se la había hecho a nadie. Quiero que me hablabas, explícame, ¿qué haces? Nomás te levantas. Oro. O sea, ¿cuál es tu proceso del día? Lo primero que hago es orar. De temprano tengo un amigo que me manda tres oraciones, un versículo de la Biblia y dos oraciones. De ahí rezo el Padre Nuestro, el Dios Salve María. Yo dos o tres oraciones más, me levanto, me lavo la jeta, hago ejercicio todos los días, todos los días hago ejercicio. Corro siete o ocho kilómetros. Pero pues la foto es alí flaco, loco. Sí, estoy pesando 195 ahorita. Y estaba más gordo, más bien. Repaguen política, pipirien a cada rato. Entonces, eso hago, papi, y de ahí pues ponerme en las actividades que hay que hacer del día. Que son bastante cargadas. Ahora, ¿sabes qué admiro de los políticos, de los futbolistas? Su... Su don de aguantarriata. Su don de aguantarriata. Sí, sos sabio. Ok, esto, primera vez que lo pregunto porque es primera vez que estoy con una persona que en redes sociales le dicen a dron, que en redes sociales te dicen que sos drogadicto, que en redes sociales te dicen que sos narco. ¿Cómo aguantas, cómo aguanta una persona como vos o la mayoría del Partido Nacional? Porque, digamos así, esos ataques van en redes sociales, van más hacia las personas que son líderes dentro del Partido Nacional. ¿Cuál es tu...? O sea, ¿cómo trabaja tu no sé qué? Desde ahí me dicen que hoy mal en una potra y ando bajado todo el día. No, lo que pasa es que vos tenés que ser tolerante. Quien te lo dice es tu enemigo. Tu amigo no te lo va a decir. Es tu enemigo que quiere llegar a la posición que vos tenés. Y que el único recurso que ellos tienen es el insulto. La descalificación. Yo no les escucho propuestas. Yo les escucho insultos de arriba hacia abajo. Pero por eso es que no ganan. ¿Verdad? Porque a la gente no le gusta el insulto. La gente que simpatiza conmigo creerá lo que dicen ellos. Ellos no creen. Ellos lo hacen para conseguir adeptos que al final no los consiguen porque a la gente no le gusta eso del insulto. Pero, pero, cuando... Hablamos hipotético. Hipotéticamente. Vos estás... Yo estoy... Estamos en esta misma entrevista y yo soy una persona agresiva. O sea, hate. Sí. Y te digo, vos narco. O sea, ¿cuál es...? Pero que el tema... O vos ladrón o vos esto. El tema es que tu conciencia está tranquila. El tema es cuando tu conciencia no está tranquila. Entonces sí tienes que reaccionar. O sea, que me estás diciendo que la conciencia de Marvin Ponce no estaba tranquila cuando le dejó ir aquel batazo al periodista o porque le dijeron mercenarios. O sea, yo creo que son... Hay gente que no tiene la tolerancia suficiente. Pero si me dice alguien narco, ladrón, yo porque le tengo que responder o reclamar, sí sé que es mentira. ¿Estamos ignorados? Es que si fuera verdad, de repente ahí sí reaccionaría. Pero sé que es mentira y sé que es el recurso que ellos tienen. Entonces yo entiendo que esto es política. Entonces yo ni sé quiénes son, ni los determino. Pero ahora bien, vos ponelos a ellos a convocar gente simpatizante, no tienen nada. Ahora poneme a mí a convocar gente simpatizante y ahí vas a ver las diferencias. Aquellos con tres y yo con miles y miles y miles. Las diferencias están claras, pues es decir, el recurso del insulto, el recurso de la descalificación solo proviene del que no tiene oportunidad de cómo llegar a la gente. Entonces es el único recurso que tiene. ¿Vos crees que...? O sea, ¿alguien que va ganando tiene por qué insultar? No. ¿Alguien que va ganando tiene por qué descalificar? Va, pero vamos a esto. Vamos a esto. A eso de descalificar e insultar. Es decir que casualmente, ayer en Twitter estaba viendo una campaña que hizo Valdía, sobre que utilizó a un niño enfermito para una campaña. Personalmente yo lo veo de acuerdo. Yo lo veo, perdón, lo veo incorrecto. Porque no puedes utilizar como souvenir a un pobre, a un enfermito para hacer una campaña. Ahora, él atacó de manera, en la cuestión del aborto y todo eso, pero también fue pesado al momento de atacar. Entonces es como que él siente que va perdiendo. No, ahí son temas. Son posiciones. Los que están a favor del aborto y los que están en contra del aborto. ¿Pero por qué utilizar a un niño? ¿Ves correcto? O sea, hablemos como, fuera de que es tu amigo, o sea, hablemos a nivel de conciencia. ¿A vos te hace, te sentirías cómodo? No sé quién administra la carrera, el brother, la política, por decirlo. Ahora te voy a decir algo. ¿Pero vos crees que tu familia se sentiría cómoda si a vos todo el día te están diciendo narco, te están diciendo ladrón, te están diciendo esto? Me imagino que no. Pero voy a ver tu respuesta. Es parte de la estrategia, pero eso es un tema de fijar posiciones. Quién está a favor del aborto y quién está en contra del aborto. Cada quien tiene su propia estrategia y eso es parte de la estrategia política. Bueno, te la compro. Está bien. Pero ahora vamos a la ética y moral. ¿Ves o estás de acuerdo de utilizar niños enfermitos para tus campañas? A mí el anuncio me golpeó, te lo digo, me golpeó en el sentido de que cuando la señora llora hasta me dio... No, es que eso es claro. Me tocó, me tocó. Pero es que eso es muy diferente a lo que realmente es, ¿me entiendes? O sea, a mí lo que te digo es, cada quien tiene su manera de hacer política. A mí me tocó, hasta las lágrimas se me salieron. Pero es un tema de estrategia que no tiene nada que ver con el insulto, que no tiene nada que ver con la descalificación. Él dice, bueno, esta posición es la que fijo yo. Y pues, no lo miro como un insulto, como una descalificación. Ok. Bueno, ahora, regresemos a tu adolescencia ahora. Que yo voy así, loco. Dale, dale, dale para arriba. Esto se llama una prosopopeya, se llama esto. Te voy a hacer una pregunta rara. ¿Qué te va a dar cosas a responderme? Yo sé, ¿alguna vez has robado? No, nunca. Jamás. Fíjate, nunca. Nunca te robaste un chocolate, nunca te robaste... ¿Qué, qué, pues, o sea? O sea, tú, yo, tú voy a hacer... Yo, yo, yo he robado. Me acuerdo que una vez me robaba carritos de un supermercado con aquel que está riendo allá. Sí, claro. Pero, pero éramos niños dentro de la inocencia. Sí, sí, claro, sí. Pero, 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 o sea, nunca, nunca, o sea, nunca has robado un peso, cien pesos a tu mamá, el vuelto, qué sé yo. Pues el vuelto, pues, será, pues, o sea, el vuelto. Yo no se lo bolseaba, tal vez. Pero es que de ahí, pucha, que si vos me decís. Yo te lo digo, Gasol. O sea, nunca... Es que te voy a decir algo. O sea, nunca le has robado un beso ni un culo, entonces. Yo he tenido, yo he tenido, yo he tenido la bendición de Dios que, que, que he nacido bien, me ha ido bien en mi vida. No, pero es que eso no se, mira, no se trata de crianza. O sea, sí, pero no, o sea, te hablo de que, por inocencia o por joder, va, le robaste, no, vea. Una vez, ¿sabes qué hice? Estaba con un rifle de, de balines allá en la, en la San Ignacio, en la casa de, de una amiga. Y, 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 que, que, unos, unos ventanales de una, de otra casa. Con varios amigos. He hecho cosas así. Tirar, tirar, tirar huevos a la gente. Y, cosas, o sea, cosas. La última, la última, la última, tu última picardía, ¿cuál fue? La mía a tocar timbra en la 21 de octubre, ¿verdad? No, eso cada rato lo hacía yo. Pero, pues, la última, ya tú. Así, tirar huevos a la gente, andaba tirando huevos en carro, le tiraba huevos a la gente. ¿Alguna vez te han pijado? O sea, te han, te han, el chaval o te han... Yo, yo peleaba bastante, fíjate, era el pelión. Y pelión, y de los que iba así... ¿Pero de los que ganaba o de los que solo era ponía el pico? Ganábamos, fíjate, gracias a Dios. Pero que hayas en vaca, porque ya ganábamos, ¿eh? No me, no me llega... No, o sea, ganábamos, o sea, ganábamos, pues, o sea, ganábamos entre tantas peleas que... Pero a mí me gustaba, pues, como practiqué mucho artes marciales yo. Y siempre, ahí vamos al tema, que siempre peleaba por andar defendiendo a mis amigos. Y cuando sabía que alguien me ganaba, entonces salía alguien a defenderme, pues, tampoco bruto no soy. Pero así me tocó varias veces. Pero siempre que me metía yo, era por defender a alguien, me acuerdo. Siempre, siempre. O sea, era súper Chávez. No, no, lo que pasa es que a mí, por ejemplo, ese tema del Congreso, cuando me peleé, fue por defender a unos diputados. Si no, yo no me muevo. ¿Ya, viejo, no peleás? No, 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 no. Ya, para qué, ya. La última vez que le pegaste un pechugón a alguien, ¿te acordás de ese momento épico en tu vida? No, yo me imagino que fue esa vez del Congreso. ¿Ese fue el último pechugón que pegaste? Sí, no. ¿El último que te han pegado? Pucha, que va a pelear, que paero, pero es que no. Es que, loco, es que a vos no te falta ser padre, ¿no? No, papi, pero es que no, 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 no. Ya no, papi, pelear, ya no. Ya no, mejor me voy a lo que me decía mi papá, que me decía, mira, hijo, mejor decir que por aquí corrí, que por aquí morí. Entonces ya no, ya no. Ahí estaba el otro día, me invitaron unos amigos. Aquí aún, me invitaron a una casa de ellos. Entonces empezamos a contar anécdotas. Me acuerdo de un pleito que hice una vez en un concierto de la ley, me acuerdo. De policías y militares, un solo reloj. Pero ya, ¿para qué, papi? Eso ya es deshipotes. Ahora, y te cachibean, lo regresaban. Pero yo creo que ya no, papi. ¿Caminaste con cuerda de espaldas, vos? No, papi, no, no. Creo que un macaco que me asiste. ¿Macaco? Macaco, sí. Es un personaje. No, no, yo te quedé en macaco. Macaco trabajaba en un, tiene como 18 años de estar conmigo. Y se ha quedado conmigo. No sabía ni manejar moto, anduve en moto. Un saludo para Macaco. Macaco. Épico ese poder. Sí. Camina conmigo en el carro, Macaco. Regresemos ahora a la política. Hablemos de tus propuestas. ¿Qué propuestas? Mira, yo hice, no sé si viste que te etiqueten algo en Instagram. Entonces, en Instagram puse una vaina de que, ¿qué le preguntarías a David Chávez? Sí. Este. Suelta ahí la batería de. Pero, pero antes de preguntar, antes de preguntar, quiero que, quiero que me hables de, de, ¿cómo se dice? De tus propuestas, puntuales. O sea, no me las expliqué. Solo dígame, tengo esta, tengo esta, y después jugamos a ver qué pedo. Papi, primero resolver el tema del agua. Movilidad, que tiene que ver con el transporte, BTR, teleférico. Todo lo que tiene que ver con el tema ambiental. Seguir con el tema de ayudar a la gente pobre para cambiarle sus viviendas, que tiene que ver con un proyecto de viviendas. Y algo que quiero implementar aquí, que lo vi en San Pedro Sula, que implementó Calidonia. No me digas que no es el siglo XXI. No, no, me calmate, papi, calmate. Las clínicas municipales. Sí, porque hay impuestos a ellos. Ya los hospitales centrales están muy apretados. Entonces, vi esa figura de Calidonia que la tiene en San Pedro, y los son macro distritos, se llaman él. Yo le voy a poner clínicas municipales para ayudar a la gente. Hay el mismo gobierno. Yo creo que, y yo paso estudiando este tema político y todo, y la gente mira a su alcalde que le ayuda en el tema sanitario. Yo no sé si es por la pandemia ahora, pero de las principales necesidades es el tema sanitario. Ahora, ¿a la juventud qué le vas a ofrecer? Bueno, papi, yo le decía el otro día a un periodista, ¿qué opina de la seguridad? De la seguridad represiva, no creo. Creo en la preventiva. Y la preventiva tiene que ver con el tema deportivo. Verdad, instalaciones. Vamos a crear el primer instituto municipal del deporte, donde vamos a hacer canchas de fútbol, de basquetbol y de todas las áreas deportivas dignas. Todo lo que tiene que ver en empleo, con un programa que vamos a conseguir con la cooperación alemana para que nos ayuden a reforestar la ciudad a cambio de que estudien. Y definitivamente lo que tiene que ver con todo el tema del mundo artístico, en dibujo, en canto, para que la juventud esté entretenida y el tema de las becas municipales que lo vamos a potenciar. Yo hace poco, te estaba contando, arreglé la cancha con patrocinio. De Guanacaste. De Guanacaste. Saludos a Emilio Larache, que fue quien me ayudó a sacar a ese proyecto muy bonito. Saludos a Emilio Larache. A Don Castor. A Don Castor, a huevos. Y, ¿sabes qué? Me gustaría que... Bueno, yo sé que en los años aquí el tema importante cuando hablamos de deporte es fútbol. Porque el fútbol nos da alegría, nos da tristeza y nos da cola. Saludos para Fabián Coito. ¿A quién? A Fabián Coito. A Fabián Coito. Entonces, ¿sabes qué? Me gustaría... Por mi barrio, porque yo me críe en el Guanacaste. La cancha está bonita, man. Ya lo que sí necesita quizás un medio metro de malla. Y ya podemos echar las baleadas. La baleada y si... ¿Sabes? Me gustaría te echar esa cancha del Guanacaste, loco. Vaya, va casado, pues. ¿Seguro? Seguro, va casado. O sea, prometeme. No, si no me pones taca ahí, pues ahí. ¿Ah? Si no me pones taca ahí. ¿No cómo así? No me pones taca en el Instagram. David Chávez, el coche. Entonces, vamos con eso, porque realmente es importante. ¿No tenés idea cuántos... Bueno, en la Federación de Baloncesto no existe, hicieron una maruña ahí que no existe en Honduras. O sea, de Centroamérica es el único país... Mira, yo armé el gran equipo de la Policía Nacional de Basquetbol. Compré al Chango, traje a Mackenzie. ¿Conociste a esos jugadores? No. ¿Otro? Bueno, Waterhouse, que estaba ahí. Ese fue el mejor equipo de baloncesto que ha tenido la Liga Nacional de Basquetbol. Y entiendo muy bien el tema del basquetbol. Amo el basquetbol, pero jugaba más fútbol. Creo que es un deporte que se puede potenciar mucho acá. Te lo digo honestamente. Y son pocos los lugares donde uno puede ir a jugar. Antes, por ejemplo, el San Miguel lo abrían para jugar. Yo creo que ya no. Sí, es que por la ocasión del COVID. Pero igual están como mal. La altura no es oficial. Entonces, como... Ya la Mara está hablando... La gente está buscando más lo oficial, ¿me entiendes? Yo sí le apuesto a ese tema de... De dejar canchas semiprofesionales para que la gente pueda prepararse para jugar baloncesto. Si llegas a quedar como alcalde, espero apoyar a los campeonatos del Guanacaste. Vamos con todo, papi. Bueno, ya hablaste. Vamos con todo, papi. Bueno, siguiente. Ah, no. Empecemos. Tengo un tiro, papi. Empezamos. Uy, chocanelo. Tengo un tiro, caballo. Curri, te dicen. Uy. Vamos a empezar con las preguntas de Instagram. Para ver, pues, cómo la gente ha respondido a que puse un cuadrito para que la gente pudiese preguntar. Vamos a verte. Uy, qué cachimbazo. No, hombre. Bueno, vamos a sacar ahí las pros. Entonces, empecemos con la primera. ¿Qué relación tiene con el alcalde de Talanga y su esposa? Pues, alcalde de Talanga, del Partido Nacional, lo conozco bien. Confío en Dios que pueda salir libre e inocente. De aquí todo mundo es inocente mientras no se ha declarado lo culpable. Y ha sido un líder de nuestro partido en el municipio de Talanga. ¿Te da pesar esa...? Pues, ¿a quién no le va a dar pesar que a alguien le vaya mal en la vida? Pero, ahora, ya que decir que no sospechabas nada ahí. Es que yo no te puedo decir que es culpable. No, no, no. O sea, yo te digo, yo lo conozco y jamás lo vi en algo extraño. Nunca. Y conozco a su hermana, que es mi amiga, que sé que es una mujer luchadora. Conozco a su esposo, un hombre de bien, un empresario de la seguridad bueno. Y confío en Dios que salgan bien. Y si salgan... Bueno, les quitaron todo, hizo los desmadres. Todo, todo. Ok. Bueno, no vamos a profundizar en eso. Dice, yo no sé qué tiene que ver esta pregunta porque yo sí. ¿Qué tiene...? Dice, ¿por qué no se hace el antidoping? ¿De qué están hablando? No, es que un loco que iba de alcalde, pero que se retiró ahora con Aldana, dice, hágale el doping a David que usa drogas. Como te dije, esto solo utiliza en el calificio. Y le dije, yo no tengo problema. Pero yo voy a ir con Salvador y con Mel. ¿Verdad? Con ellos no, porque no me voy a rebajar el nivel de ellos. Entonces, cuando vaya Mel y Salvador, dice, estamos listos. Ah, huevo. Ahora, ¿qué está hablando de eso? ¿Alguna vez has utilizado droga? Nunca, jamás. ¿Nunca? Jamás. Nunca. ¿Nada? Nada, papi, nada. ¿Ni de marihuana? No, nada. De la que te perdés. Pero bueno, nada. Nada. No, y es normal eso que la gente lo utiliza. Pero yo me casi imagino hasta los 20 años, papi. ¿Cómo te explico? ¿Vos crees que...? Los tapirulos me los he hecho. ¿Vos crees que fumar marihuana es malo para vos? Es que como no lo he fumado. No, no, no. O sea, yo conozco gente que fuma... Yo te escucho. Yo he platicado con doctores que lo hacen. Y lo usan de manera medicinal. Hay gente que no puede dormir y se toma su té o fuma marihuana. Este es más medicinal. ¿Qué problema puedo tener con eso? Si no soy yo, pues. Ah, bueno. Dice. Cada quien es feliz, pues, como tiene que hacerlo. Dice, preguntar que si puede dormir tranquilo con todo el vergueo que se tiene él y su partido en todo el país. Es una pregunta general, pero va, dale. Respóndela ahí. No. Es que yo entiendo las preguntas de la oposición. Pero es que aquí a la gente se le olvida los vergueos que hizo mal en el país. Pero hizo desórdenes. A mí me asusta cuando esta gente, fíjate, te dice que... Te dice de que... Dame un segundo. Te quiero enseñar unos recortes aquí que tengo yo. ¿Qué hacías vos cuando Mel estaba en el... No, tenía mis negocios. Tenía cámaras, lo tenía... ¿Y te iba bien? Sí, súper bien, papi. Te puedo enseñar hasta las ventas y todo, sin problema. Súper bien, gracias a Dios. Está buscando los packs ahí, entre todos los packs que tiene. No, entonces dice... Ah, Mel, dice... Entonces aquí dice, ¿ves? Gobierno de Mel asfixió a la economía. ¿Se mira ahí, papi? Sí, lo puedo ver en el recorte. Me lo mandáis y lo puedo recortar. Gobierno de Mel asfixió a la economía. Dice, te hablan de transparencia. Honduras y el Club del Alba, los más corruptos del mundo. Aquí ven, encabezado Mel Zelaya, ¿ves? Dice... Te hablan de reducir la pobreza. Te dice, la estrategia de la reducción de la pobreza está muerta y enterrada. Se la huevió Mel. Dice, te hablan de que van a combatir el nepotismo. El familión llega al gobierno. Y aquí están, ¿ves? Todos los familiares. De ahí te dice, 3 millones para apoyar a Macha Ford. 16.500 millones se han perdido por actos de corrupción en el gobierno de Mel. Entonces, te lo voy a mandar para que me lo pongas ahí, papi, porfa. Ah, guau. ¿Entendés? Más de 200 millones se habrían gastado aquí en tema de la carretilla, ¿te acordás? Simón. Gran videazo. Sí. En Ferretería Fantasmas hizo las compras de un dotel. Saqueo del Banco Central sería 150 millones. Corrupción es una constante en la administración. Yo les entiendo. Dice aquí, este fue maestro mío, Rigoberto Espinal y Herida. Nivel de corrupción es el más candaloso de la historia. Entonces, ¿y Mel cómo va a llegar al poder entonces? O sea, lo que no entiendo, estos tiran la piedra y tienen un techo de vidrio que es inmenso. ¿Y de repente los amigos de Mel, vos? Y platico con él. Sí, platico con él. ¿Y cómo hacen, loco? Es que yo no sé, pues... Sí, platico. Es una pregunta bien, bien, bien especial para mí. Yo no podría hablar con alguien que me tira hate, loco. Bueno, ellos son los que insultan. Sí, pero de tu parte eso es el afectado. Pero ¿cómo le hablas? Ellos son los que descalifican. Pues dicen, apá, apá, descanse, mire hijo, lo cortes, no quita lo valiente. Después tiene que uno platicar con todo el mundo. Tienes que darme un libro. Nada más que Mel, vos le da la mano aquí en un trato y saliendo a esa puerta te la bota. No es una persona que confiar a huevo. Bueno, ahora, vamos. Ah, ya, 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 ya que mire lo de las ferreterías y todo eso. No estoy diciendo que vos, pero quiero que me des tu opinión honesta, pana. Sí, papi. Dale con todo. ¿Qué pedos con los hospitales? Puta, ese más se la cago. Si vos putas es un despijo. Un desvergue. No tienen que ver, no tiene que ver el partido nacional en ese desvergueo. No, ese jodido Marcoborán fue. Pero la licitación, ¿quién la dijo? ¿Qué dijo que se hizo? ¿Cómo fue el desvergueo? ¿Cuál licitación, papi? Y no hubo licitación, ese pendejo se disparó. Ah, pero el billete salió del gobierno. O sea, ¿quién tiró? No, él, 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 él hizo las transferencias. Él, él directamente. O sea, se la cago. Soberbio, jodido, soberbio, 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 soberbio. Ah, y vaya, yo paso todos los días por el panic. Ahí supuestamente instalaron uno. Pero, ¿qué es ahí? Papi, yo qué te puedo decir. ¿Has ido ahí a ver? No, papi, nunca. Y es que voy a ir. Pero, eso no es lo más grave. Donde él hubo cosas más graves, pero, puta, claro, es que indigno. No, o sea, es que, no, es que, es que, es que, o sea. Mira, pareja mi ex, vos, fíjate que le decía una onda y me sacaba una onda en el pasado. O sea, está andando bien tóxico. Pero lo que pasa es que esa papá, a cualquiera molesta. Sí, es que por eso te pregunto. Yo creo, y yo te digo algo, yo creo que él, yo no, o sea, no es mi amigo, yo no lo voy a defender, al contrario, creo que es mejor un imbécil porque se fregó todo, pues, se aceleró, no sé qué. ¿Crees que les afecte eso para la cuestión presidencial? O sea, esa fama del todo, el que es el cagado. Yo lo que sí creo que cada quien es responsable de sus actos, papi. El partido no. No, 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 eso yo entiendo. O sea, hablo de daños colaterales que no son directamente del partido. El partido no tiene por qué responder por eso, al contrario, lo condenamos. Creemos que fue mal hecho. Yo tampoco lo puedo culpar, pero definitivamente la oposición montó también algo bien sistemático que le caló a la población y, de hecho, no funcionan las papadas, pues, ahí está. Con eso te resumo todo. Y el hombre está en el mamo. ¿Y por qué no lo venden por hierro para que hagan alguna mierda ahí? Yo no sé, papi. Ese no es pedo mío, como dicen. O sea, ese puto, ese hijo de Dios está preso, pues. Siguiente pregunta. Dale, papi. Dice, si te da vergüenza algunos nacionalistas. Yo sí creo, papi, que hay ciertas personas que han hecho daño. Y definitivamente no es el partido el que es el responsable de estos actos, pero para el caso de Marco Obrán, Marco Obrán no es nacionalista. ¿Sabes de dónde viene Marco Obrán? Marco Obrán manejaba la cuenta del milenio, donde se perdió dinero la estrategia de la elección de la pobreza, comérsela ahí. Desde ahí viene. Y ahí lo mantuvieron y ese fue el enorme problema. Ok, vamos a ver. Bueno, está irrelevante, pero bueno. ¿Quién te ha dicho que vas a ganar? No, y es que me tiene que decir alguien, vos ya ganaste. Eso no funciona. Vamos a ver. ¿Cuáles son los proyectos de mitigación sobre desastres naturales en la capital? Buena pregunta. Saludos para Edgardo Neptali. Bueno, eso pasa por distintas cosas. Primero, por el dragado permanente que tienen que tener los ríos para que no se eleve los niveles del agua. De ahí los lugares donde existe la posibilidad de que existan siniestros. Y es complejo porque mucha gente no quiere abandonar los lugares. Y por otro lugar pasa por la construcción de grandes muros de contención y de relleno para evitar esos problemas de mitigación que tiene la capital, que ya no son muchos. Si vos viste, los dos últimos huracanes no afectaron fuertemente la capital como afectó el Valle de Zule. Y eso porque papi tiene máquinas a cada rato en los ríos. A huevos. Vamos con otra, pues. ¿Qué planes tenés para Comayabuela? Que no lo abandones, dicen. ¿Qué pedo hay? No, yo creo que Comayabuela, con el tema del teleférico va a tener un crecimiento importante. Además, vamos a hacer la gran terminal de buses, que eso va a venir a ayudar a descongestionar el gran nivel de tráfico. Y por ahí, pues, ya hay un banco de proyectos sumamente interesante donde vienen unos puentes para descongestionar mucho Comayabuela. Dice aquí Dubón, ¿no te da pena tener un suplente cuyos ingresos no son justificables? Digo, si te va a sustituir debe ser de tu entera conocimiento. No tengo suplente yo. Bueno, no sé qué. Es que esa es la campaña de desinformación que montan las redes y la gente cae. Dice, bueno, ¿no tenés suplente ahorita como intentado? No, mi suplente actual es Carlita López, no tiene nada que ver, será una gran mujer. Ok. ¿De qué va a servir un teleférico en Tegucigalpa? ¿Tiene eso alguna estrategia social para el pueblo? Bueno, el teleférico no es un invento mío. Hay un estudio que hizo el BESI y lo hizo el gobierno de Francia. ¿Para qué sirve el teleférico? Bueno, para varias razones. Para el tema del medio ambiente, no emite gases, reduce el tráfico en un 25% en los lugares de influencia, pero además permite una conectividad que le ahorra cualquier ciudadano hasta una hora de tiempo de ida y una hora de regreso, porque no hay tráfico, es por el aire. Eventualmente esto va a caer a todos los mercados de Comayabuela, lo que le permite más acceso al comercio, a la ciudadanía, y va a caer con la gran estación de los buses de transporte rápido. O sea, eso es pura conectividad y movilidad. Ok. ¿Y con...? Y digno, y digno, sobre todo digno. Yo he tenido la experiencia de conocer los del Distrito Federal, los de Medellín, y definitivamente, wow. Otro rollo. Soñemos que podamos tener eso. Dice, espérate, espérate, ¿cuáles son...? Bueno, esta ya la respondiste. Dice, ¿cuáles son las medidas contundentes que tomará para dinamizar el tráfico entre Comayabuela y Teucigalpa desde la entrada a Olancho hasta el Estadio Nacional? Bueno, el teleférico es clave para eso, porque el teleférico empieza del Arturo Quesada. El tema del tráfico hacia Olancho, viene una nueva apertura por el Olo, que va a venir a descongestionar mucho la ciudad. Ya incluso está licitado y adjudicado. Y hay que reparar, porque hay un problema frente a la gasolinera Texaco, que hay que reparar, pero es un problema de tierra. Así que, en ese sentido, creo que hacer un puente que tiene ya diseñado PAPIC en un banco de proyectos va a ayudar mucho para tirar a la gente al bulevar de las Fuerzas Armadas y la otra que colinda al barrio El Chile y que baja al centro de la ciudad. Ok, esta pregunta. Y esta, ¿qué es esta? Contame. No te voy a hacer la pregunta como me hicieron acá, pero ¿qué demonios pasó en el Infob? No, no pasó nada. ¿Por qué dicen que te robaste un billete? Porque te voy a contar. Claro, yo administré en el Infob 2.500 millones de lempiras en cuatro años. Se capacitaron 800.000 hondureños. Fui el primer creador de la plataforma de educación virtual. La donación más grande y la donación más histórica en la vida del Infob, yo la conocí con la República de Corea, Centro de Capacitación de Alta Tecnología. La modernización del equipo, y me gustaría, ¿por qué no vas a hacer vos un reportaje? Pues hagamos un trato, anda a hacerte un reportaje a todo el equipamiento que nosotros le dimos al Infob con el gobierno de Alemania y te vas a asustar lo que tiene el Infob. ¿Pero lo compraste vos o lo donó Alemania? No, es que el Infob no tiene capacidad de comprarlo. Ok. ¿Verdad? Entonces, ¿de dónde sale ese billete que dice que no? Aquí te lo voy a decir. Viene un jodido, un día, y dice, el papá de un jodido que trabaja en una organización, me fue a chantaje. Yo no estoy ni denunciado ni nada. Jamás, nunca. Este jodido, este es del 12 de enero del 2018. Me pone, este es mi número. Para tu tranquilidad, hoy voy a platicar con un amigo que era el hijo. Ajá. Diputado, tienes que me reunir en caso de control. Las tengo y grabadas le pongo. Ahorita si te... Entonces me pidieron pisto para que no me denunciaran. Tienes que denunciarme mejor, hombre. Y ahí me bloqueo a la persona. Preparar la... Entonces, es la manipulación política, papi. Pero es... No, entonces la oposición se montó en ese tema. O sea, a mí me gustaría que vos fueras a ver el Infob que yo dejé. Anda, anda a revisar. Sí, pero... Es la institución con mayor dotación de equipo de Centroamérica. El más moderno. Y eso lo conseguí yo. Pero es que yo sé. Es que eso no te lo refiero. No, es que nadie lo sabe eso. No es que nadie lo sabe. Es que aquí sacan lo que la oposición saca. Pero yo en el Infob monté la plataforma de educación virtual más importante. Entonces... Monté el programa social más importante, Infob en mi barrio. Conseguí la donación más grande y más importante con el gobierno de Suiza para la gente de los barrios y colonias para cursos de microempresas. De ahí la dotación de equipo más grande en la historia. En la historia de las mejores empresas, Emco y Lucas Newell. El reino de España nos dio el mejor taller de soldadura, que es una belleza. Entonces yo hablo por mis obras, por mis hechos. No, yo no voy a hablar porque hay una gente que me diga... Que me diga, no, que vos te robaste esto. Bueno, comprobalo, papi. O sea, anda a denunciarme, pues. Pues no te lo es, pues. No, pues sí, yo no me enojo. Yo no me enojo, pues. Pero lo que te digo es que eso fue una campaña sistematizada de la oposición y de una página o dos, tres páginas de la oposición que me montaron en mi primera reelección, pero me daban duro. Y claro, las redes se le pegan a la gente. Y claro, estos solo se dedican a descalificar. Y la gente se queda en su subconsciente que eso es cierto. Pero el Infob que yo dejé fue el Infob más moderno, el más eficiente. 800 mil hondureños. Convenios con la maquila, con las cámaras de comercio. Y te puedo enseñar los videos donde la gente dice, wow, hoy sí miramos un Infob definitivamente que está cumpliendo. Ok. Entonces yo resalto lo bueno. Y seguíslo. Y lo malo, pues que lo resalten los otros. Dale, por ti. Mira, pero es que yo no estoy hablando del equipamiento. No, es que solo es una cosa, que un jodido me sacó porque me pidió billete el papá. Y porque me pidió favores. Y porque me pidió... ¿Y le diste billete? No, estás loco y le denuncié a mí. No jodas, le digo yo. Son campañas de la oposición y uno las tiene que tomar normales. Pero vos deberías ir a ver todo lo que se hizo. Entonces hay que ver la otra carga. Voy a ir. Te voy a tomar la palabra. Voy a tomarme la palabra. Si me consigues una entrevista con Juan Orlando. No, mira, yo sé el trabajo. Eso lo entiendo. Pero entonces, ¿de dónde sacan ese contexto de la madre de millones? No tiene que ser un invento. O sea, mira, en ese proceso, que es un proceso que ni yo lo concluí. Ahí estuvo, se invitó la Embajada Americana, el CNA, la... El Infop lo conforma la empresa privada. Vive de las aportaciones de la empresa privada. No vive del dinero público. Vive de las aportaciones de la empresa privada. Quien nombra el director del Infop es la empresa privada, los trabajadores y el gobierno. Es tripartito. Yo nazco de una propuesta de la empresa privada. Incluso no nazco ni de la propuesta del gobierno. Así que invento. Y se lo inventan 100 veces, 200 veces, hasta que se lo clavan a la gente. Usted es paja. Pura casaca. Caset del bueno, de la oposición. Bueno, esa es una de las tantas preguntas que hay aquí. Vamos a ver qué otra. Vamos a ir por acá. Dice por acá. Te seguro que tenía entendido. Ah, bueno. Este... ¿Vas a cortar árboles como Tito? Esa es otra caseta, mira. O sea, yo solo estoy leyendo. Claro, no, pero te explico. Es decir... No te nubes conmigo. No, loco. Escucha. Es que el tema es que viene Tito. Hay árboles que por X o Y razón ya no dan la funcionalidad necesaria por las raíces. Hay que hacer una obra. Y los que sí tienen funcionalidad se trasplantan. El tema es que Tito de repente no ha comunicado todo esto. De ver el vivero que está en el latío. Anda a verlo. Te friqueas de lo bonito que es ese vivero. Ahora, ¿por qué fue acusado por el CNA de malversación de 21.9 millones? Es lo mismo el infomio. Es lo mismo que yo que te enseñé. Pero fue acusado por el CNA. No, no. Pero no me denunciaron a mí. O sea, lo denunciaron público. Así como yo denuncio a David Chávez. Pero a mí no me denunciaron en el Ministerio Público. Porque había que no tenían pruebas. Si ellos tuvieran las pruebas que yo hubiera tocado. Un centavo. Una décima. Me hubieran ido a anunciar. Pero esto fue porque pidieron mojes. Eso es. Conociste. Dice. ¿Dónde conoció a Ramón Mata o Aldurraga? ¿Eh? Ballesteros ese. Nunca lo he conocido. Nunca. Ok. La gente que me... Es otro de los chismes de internet. Vamos a ver. ¿Qué opina que la suplente del hermano es gran corrupta? La suplente... Ah, de tu hermano. Suplente de tu hermano. Sí, la suplente de mi hermano, Nancy. Pues yo no la conozco como corrupta. Está en un proceso. Y será la justicia que determine. Nosotros hemos respetado eso del debido proceso. ¿Tenés amigos gays? Sí, sí tengo. ¿Sos homofóbico? No. Yo respeto a todos los ciudadanos. No tengo por qué. Nada más que tengo mis propias creencias cristianas. Pero lo respeto. Y no soy yo quien para juzgar a nadie. Aquí esta la dicen con rabia. ¿Por qué sos tan fucking corrupto? Bueno, pero ¿en qué? Pues, o sea, si ese es alguien de la oposición. ¿Por qué sus proyectos legislativos de ley se enfocan en el control social? No, yo creo que en distintos campos. En el tema de vivienda. En el tema de seguridad. En el tema de acabar con la desigualdad. Pero el diputado es en todas las leyes. ¿Cuánto ganas vos mensualmente? En el Congreso. Yo creo que algunos 80 mil pesos. ¡Qué nivel, va! No revisas los estados de cuenta. No. Pues sí, pero por ahí creo que anda. Es que como te deducen ahí del impuesto a la renta. ¿No estamos exonerados de eso? No, no, no. Ok. Ahora, hablando del impuesto del Congreso. ¿Cuántos días trabajan en el Congreso? Martes, miércoles y jueves. ¿Vos crees que por lo que ganas? Cuando se sesiona. Perdón, cuando se sesiona. Ok. La pandemia ha complicado todo. No, o sea, olvidemos de la pandemia. Pero lo normal es que el Congreso pasa permanentemente en las congresiones. Pero vos lo llevas tres días como diputado. A sesiones, sí. Pero uno pasa dictaminando leyes. ¿Verdad? Entonces... O sea, menos que no pasas pelando papa. Bueno, yo por lo menos, papi, te lo digo. Diputados ahí, 10 son buenos con la palma en mi mano. Los demás llegan a pasear. Dentro de 10 está Wilmer Velázquez y Joche Villanueva. Es que yo no sé para quién juzgar, papi. No, pero está diciendo que 10 a tu criterio son buenos. O sea, pero que lo que pasa es que son buenos porque son beligerantes, son participativos, tienen ilustración. Hay unos que serán buenos, por ejemplo, Wilmer Velázquez puede ser bueno en el deporte. Joche puede ser bueno en el mundo artístico. Otros que son nada más agricultores en el campo de la agricultura. Ahora, cada quien en su área, ¿me entiendes, papi? Oh, bueno. Entonces, dependiendo. ¿En serio crees que Joche es bueno para alguien? El mundo artístico es un artista. No, como diputado. Es un criador. Hablo de como diputado. Sacó la ley del cine. La ley ya estaba. Ya está. Él fue el que... Dictaminó. Sí, pero la ley ya estaba. La ley del cine. Pero la estuvo discutiendo beligerante en ese tema. Le da beneficios importantes, fiscales, al mundo artístico. Entonces, yo... Pues, al final, el pueblo determinará quién es... A nivel de historia de Honduras, para vos... Es una pregunta que me pusieron acá. Para vos, ¿quién ha sido el mejor presidente de Honduras? En la reciente democracia... Partiendo no de partido, bravo. En la reciente democracia, Ricardo Maduro, un extraordinario presidente. ¿Y el peor? Mel Zelaya. Mel Zelaya. Buen lugar a dudas. ¿Por qué es tan pendejo? ¿Mel? No, no sé. No, pues sí. No. Haga la pregunta que me hicieron. No, Mel, pues si te pregunto, ¿qué? No, vos. No, yo pensé que es Mel. Vamos a ver. Dice... Bueno, Dinero del Info. Muchos comentarios de Dinero del Info. ¿Cuál es el fin de reelegirse como diputado si pasan múltiples periodos y no hacen nada? Pues, ya no me estoy eligiendo diputado. Ok, vamos a ver. El señor dice, ¿por qué es tan HDP? Sí, bueno, saludos ahí. Saludos a la afición. Dice, vamos a ver más del Info. Dice por acá, ¿qué proyecto de aprendizaje tiene para implementar en escuelas y colegios públicos? Bueno, yo conozco mucho el tema de educación. Yo sí creo que hay que reorientar la currícula educativa, la oferta de formación. Yo sí creo que a las escuelas públicas le podemos implementar y asignar una currícula más que la clase de inglés de manera obligatoria. Así como aprendes español, estudios sociales, ciencias naturales y matemáticas, la clase de inglés. Tengo una pregunta. Ya que sos religioso, pero también espero que no tan metido al rollo. O sea, vos sabes que ser fanático o algo de lo que sea es malo. ¿Vos crees que la clase de religión debería de ser obligatoria? No, no es obligatoria, pero debería estar y debe ser una asignatura optativa para aquellos padres que quieran que sus hijos aprendan de los valores espirituales. Pero eso pasa porque el padre decidió meterlo en esa escuela. Por ejemplo, nosotros teníamos que haber catequesis. Tienes que hacer la primera comunión, la confirmación, el tema de los sacramentos. Pero eso es por la fe de cada padre hacia su hijo. Pero no debe ser una asignatura obligatoria. Pero sí creo en eso, pues. O sea, si vos decís mis hijos han hecho la primera comunión, la confirmación. Tengo más preguntas por acá, pero me vamos a ver. Dice... ¿Te gusta el fútbol? Sí, me gusta. ¿Qué opinas de la última selección nacional? Es mal técnico, mal técnico, mal técnico. No te pones a creer que cambia a todos los jugadores en todos los partidos. Entonces no tienen constancia, no se conocen bien. Se pone a inventar. No tenemos la mejor camada de jugadores tampoco. No es la mejor selección que tenemos. Pero tenemos para hacerle frente porque las otras selecciones tampoco no tienen buenos jugadores. Mira, hoy está hablando con Albert Ellis. Y le hice una pregunta bien tonta, pero una pregunta válida. Si vos fueras Albert Ellis y dentro de dos semanas se enfrenta el PSG, ¿a quién le pedirías la camisa vos? Pues sí, es lo natural de quien se la pedirle a Messi, pues. Es lo natural. Lo que cualquier hombre inteligente pudiera hacer es pedírsela a Messi, el mejor jugador del mundo. Entonces sí, a Messi, eventualmente. Ah, wow. Humildemente, buena respuesta. Saludos para él. Ok, ahora. Este, con respecto... Bueno, ya escuchamos lo de tus propuestas. ¿Te imaginás? Si llegase a perder... Aquí solo es pura hipotenusa. Puro mundo hipotético. Hipotéticamente. En los sueños de los de Libre. Sí, en los universos alternos de Doctor Strange, por decirlo así, ¿qué pasaría si Papi pierde? ¿Te imaginas un Honduras sin el poder nacionalista en el poder? Mira, Papi, yo soy una persona altamente demócrata. Y vamos a ser respetuosos de la voluntad de Dios y de la voluntad del pueblo. Con eso tenés mi respuesta. ¿Qué tan cierto es que Papi es títer de Juan Orlando? Ninguna. No tienen ni... Es decir, es poco lo que se pueden comunicar. Poco. Poco. ¿Tu relación con Juan Orlando? Buena relación. ¿Son pareja? No, acá, acá. ¿Quién anda con vos? No, este... ¿Qué tal? Yo soy un líder extraordinario del partido. Presidente de la República. Merece todo mi respeto. Y tengo comunicación con él. ¿Verdad? Creo que si vos haces una relación en cuanto a dos presidentes holanchanos que no pudieron reparar su carretera de donde ellos son, y viene este que te le impide y ahí es una buena carretera. De ahí, si vos miras la carretera del sur, la carretera de Choluteca era un desmadre. Si te vas ahora a Dalino, nuestra finca estaba en Jamastrán, pues carretera destruida. La carretera, pero mira. De ahí Mel quiso abrir Palmerola. Lo único que trajo fue Palmerola, un burro que trajo ahí fuera de presidencial. Papi, mira, ¿sabes a cuánto vas a comprar los boletos peritos de viaje? A 120 dólares. O sea... Luego, ¿sabes qué? Te voy a pedir que me invites a Palmerola porque quieres hacer un video dentro de Palmerola. Dale. ¿Tenés el power para hacer eso? Pues busquemos ahí, pues. Busquemos el helado a la... A la vuelta. Ok, bueno, este... Ahora, si perdiera el Partido Nacional, ¿dentro de cuántos años crees que la vuelva a ver? Siendo honesto, pana. Es que mira, papi, lo que no se sabe, no ha existido. No, pero hable... Mira, uno siempre tiene que estar abierto a las opciones o a las posibilidades. Entonces, decime. No, pues papi, si Mel viene, es que se quedó ya. Comunismo, tipo Ortega, tipo Maduro, tipo... ¿Qué es comunismo para vos? Miseria, pobreza. No, bueno. No, pues es que es el comunismo. Ok, vale. O sea, el comunismo es cuando Chávez y Maduro se expropias esto. Las tasas de inflación más caras, la canasta básica la más cara. O sea, eso es el comunismo. Pero en sus proyectos, yo no he escuchado nada de eso. ¿Qué va a ser? Te lo pongo aquí, ¿no? ¿Pone algo? Social Demócrata, dice. Te lo voy a poner igualito. Dame un segundo. O sea, salido de la boca de ellos. Sí, claro, papi. Sí, es que esto está fácil, mira. Hasta como hablan, pues. Ah, bueno, aquí tengo un video que más claro no lo pueden decir, ve. Aquí tengo un video que me acaban de mandar que más claro no lo pueden decir, ve. O sea, es el mismo discurso. Vamos a ver si me lo mandaron. Bueno, aquí está este, ve. Poner el audio ahí. Gochávez, genocida, dejó un legado de miseria y destrucción. Durante su mandato convirtió al país más rico de la región en el más pobre y atrasado. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Hasta la victoria siempre! Miguel Castro, criminal, responsable de la revolución cubana sinónimo de destrucción, represión y miedo. Culpable de la falta de desarrollo y libertad de su gente hasta el día de hoy. ¡Hasta la victoria siempre! No podemos, no podemos, entiendo el fin del video. Pero no podemos llamar que un grito de victoria sea de un concepto común. De repente, porque no se sabe qué es lo que hay de atrás, pero es un adoctrinamiento que tienen los grupos radicales de izquierda, que es un canto. ¡Hasta la victoria siempre! Eso solo lo utilizan los grupos de izquierda. No va a escuchar a nadie de la derecha diciendo hasta la victoria siempre. Es como un insulto. Entonces, eso es ellos. O querés que te ponga Xiomara Castro lavando a Hugo Chávez diciendo que es el mejor, o a Nicolás Maduro. Pero es que, así como vos puedes decir que X persona es mejor, o que... Es que nos vamos a opiniones cruzadas. Es que son, papi, escuchá. Es como que vos digas que... Son doctrinas e ideologías. Pongámoslo así. Es como que vos digas que Juan Orlando es mejor, pero muchas personas piensan lo contrario. Así me lo estás poniendo vos. No, son ideologías. No, esto son ideologías y son doctrinas de políticas públicas que adoptan los grupos de izquierda y los grupos... No ponerle de centro, de derecha, como querás, pero que están contra la izquierda. La izquierda atenta contra la libertad de expresión, atenta contra la libre empresa. Y eso fue lo que hizo Mel. Es que andate lo que hizo Mel, pues. Aquí vino Chávez a insultarnos. Te pongo el video cuando Chávez nos vino a insultar. Y dijo que el que se opusiera al régimen de él era un traidor a la patria. Es que lo que pasa es que tal vez la gente no se recuerda a estas cosas. Pero ellos tienen ya un guión. Por eso se llama El Club del Alba. Sí, pero es que yo... Es que mira... Tienes que arreglar tus problemas con Mel. ¿Por qué? Porque vos todos te preguntan... Entonces vos decís que es de derecha, pues. No, obvio, no es de derecha. Pero a estas alturas... Vaya, para vos, Bukele, ¿qué es? Bukele es parte de lo mismo, de ese grupo. Es que Bukele viene del FMLN. Pero para vos, Bukele es mal administrador. Es de la izquierda. Pues si vos revisas la macroeconomía de El Salvador, de repente no me puedes creer a mí, pero preguntarle a la gente, a los empresarios, a los que saben de números, la economía de El Salvador está, pero hecha, hecha, hecha riata. O sea, hecha riata. Y te puedo poner off the record aquí a tres personas de bancos, que trabajan en bancos. ¿Cómo está la economía de El Salvador? Destruida. ¿Pero es que estás hablando de personas que tienen muchos intereses? No. Háblame de personas que trabajan día con día en la calle, en el sol. Anda a entrevistarlos, ¿eh? Anda a entrevistarlos. El Salvador está... O sea, me estás hablando de personas que tienen que perder. No. O sea, háblame de personas que ya no tienen nada que perder. Es que anda El Salvador, papi, ¿pa' qué te voy a decir eso? O sea, pero lo que te digo es que él hablaba de que él no se iba a quedar en el poder y ya alargó el periodo y ya se está religiando. ¿No crees que tiene mucho en común con nosotros? Sí, nada más que este sí se va a quedar. Este bucales sí se queda. Este bucales sí se queda. Ahora, vos sos abogado en Marcelea y todo eso. ¿Ves, viste o ves correcta la reelección de Juan Orlando? Bueno, yo sé que en ese pacto ahí estuvo Mel Zelaya. A Mel Zelaya lo bajaron del avioncito. Y la idea era que los dos iban a competir. Y al final Mel tiró a Doña Xiomara. Después hizo alianza. Párate, párate, párate. ¿Cómo, cómo? O sea... No, yo no he estado en esas pláticas. No, yo sé, yo sé, yo sé. Pero lo que yo entendí es que hubo una plática entre Mel, Juan Orlando y otras dos personas más. Y que dijeron, bueno, construyamos la reelección. ¿En el tiempo de que Mel se estaba tirando o en el tiempo que Juan Orlando se estaba tirando? No, en el tiempo que Juan Orlando se estaba tirando. ¿Cuando sacaron a Mel en Gistros de la casa? No, esos antes. Ok. No, esto estoy hablando del 2015, ponerle, 2015. Y al final cerraron trato con Mel y Mel salió por ahí y dijo, no, yo no me tiro, dice. Y Mel me lo dijo a mí, él me lo dijo a mí en el Congreso. Que quería reelegirse. Es parte de la historia política. Entonces dejaron, le dejaron el camino libre a... Pues, esas fueron elecciones con alianza, pues. ¿No ves cómo se insulta a Nasralla con Mel y Xiomara y Xiomara igual con Nasralla y él no termina junto? ¿Vos admiras a Salvador Nasralla? No, para nada. ¿Nunca te has puesto a azocar a Salvador Nasralla un partido? Me parece que sí, sí, así, así, narra bien los goles. Pero ya me tiene hastiado. O sea, me tiene hastiado. Eso, golazo, golazo. No te pones... O sea, sos la única persona que a Nasralla no tiene más sentido. No, golazo. En la ocución. No, golazo, golazo. Ese que tiene, golazo. Pero lo que pasa es que ya mete mucha política en el fútbol. Y bueno, la vida continúa. Miremos mañana X-0. No se deprima. Yo te hice. Y nada. Ha perdido mucha... ¿A vos quién te hizo en la política? Yo creo que cada quien se hace. ¿Nadie te padrinó? No. ¿Nadie te dio un empujoncito? Papi, cada quien se hace. Cada quien se forma. Yo vengo de la cultura, del esfuerzo, del emprendimiento, de la lucha. Y creo que así se solidifican más los liderazgos. Ah, huevá. Bueno. Ya para terminar esta entrevista, vamos a hacerle... Te tengo una última pregunta y la última actividad que no te va a escapar, que son las preguntas de cultura general. Voy a darle, papi. Listo. Cultura chupística. Ah, huevá. Ahí va. Última pregunta. ¿Sabes cuánto es el salario mínimo ahorita? Es que eso va en una ronda por cuántos empleados tiene, pero creo que andará por 10.000 lempiras el salario mínimo. 10.000 lempiras. Muy bien. Imagínate vos. O sea, no soy el único que tiene cuatro hijos. Imagínate vos con 10.000 lempiras viviendo con tu esposa y cuatro hijos. ¿Cómo administrarías el dinero? ¿Vos crees que es... ¿Se podría vivir con un salario mínimo? Dependiendo, papi. Porque, mira, la canasta básica no solo la forma una persona. La forman dos. Estás casado, dos personas. No, pero... Entonces tienes dos sueldos. 10 más 10 son 20. Entonces ya tienes, pagas 5.000 y lo demás. Tienes que pagar los hijos y comida. O sea, es subsistencia, papi. O sea, no es que es lo mejor, pues tampoco es lo peor para el que tiene trabajo. Voy a hacer preguntas bien personales. ¿Cuánto gastas de comida mensual en tu casa? ¿Si gastas 25 de luz? No, fíjate que no, no. Yo no gasto, no, no gasto tanto en comida. ¿Comes tajitas de aire o qué pedo? No, fíjate que... ¿Sabes qué almorcé hoy? Escuchale lo que almorcé hoy. Almorcé queso, tomate y cebolla asada. Eso comí. ¿Pero es que estás a dieta? No, pues eso comí. Pero no, no creas que la luz. Porque puta de la luz es ni quiera Dios, no. Demasiado caro. ¿Cuánto gastas en gasolina con los carros? ¿Si tus hijos tienen carros? No, gasto, ponle como unos 4 mil pesos al mes. Carro de diésel. ¿Solo vos? Sí, yo. ¿Incluyendo a tu esposa? Es que hay que pasar ahorita en pandemia, ¿quién sale? No gastan mucho. ¿Qué país te gustaría irte a visitar? No, fíjate que no tengo así uno como... ¿A qué país no te gustaría ir? No, tampoco no tengo así. ¿Tenés miedo a entrar a la YUSA a Estados Unidos? Bueno, pues ya cada rato, papi. No, no tengo miedo. Para nada. Ah, wow. Bueno. Ya con esto, pues terminamos en entrevista. Ahora, ¿le tenés miedo a la electricidad? Sí, a la electricidad sí le tengo miedo. Pues hoy te voy a pegar choque. Aquí tengo un aparatito. A ver si le tengo miedo. No, no pega fuerte, man. Vea, te vamos a... Dale, dale. A ver, lo que vamos a hacer es que te voy a hacer preguntas de cultura general. Y si no respondes, te va a dar un choque, pues. Dale, pues échalo aquí. Entonces, solo para que lo tengas presente. Vamos a ver. Vamos a poner esto aquí. Ahí está. Y... Ah, pero pues en realidad es que quemó. Esperate. Vamos a ver. ¿Acurriste de agarrar la electricidad? No. Nunca. Cuando uno es papo que le metes y pones las llaves a las tomas. Entonces esto, a huevos. A Wilson. A Wilson. ¿Me dijiste que jugaba baloncesto? ¿Cuál es tu posición? No, de centro jugaba. ¿De uno? De point guard. Ok. Listo, pues. Aquí muchos van a decir, te la estás desquitando. Pero vamos a ver qué pedo. Papi, para vos, ¿quién es la mejor persona? Decime la verdad. Ya. Papi o la otra señora. No, decime. Decime la verdad. ¿Ah? Decime la verdad. ¿Cuál señora? La otra candidata que va ahí. Porque la otra ya se unió. Vamos a ponerla aquí. Levanta el brazo. Ahí. Dale, dale. Dale. Vamos a encenderlo. ¿Listo? Listo, listo, listo. Listo, sentido. Ok. Siento el toque. Pregunta. Dale, dale, dale. ¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene Honduras? 11492. ¿Dónde murió Francisco Morazán? Eh, murió en Salvador. No. Murió. ¿En Costa Rica? ¿A dónde? Murió. En Costa Rica y sí, fue enterrado en Salvador, sí. Ah, huevo. Sí, murió en Costa Rica. ¿Quién redactó el acta de independencia? Eh, la redactó José Silvio del Valle. ¿Quién prócer no la firmó? Eh, pucha, ¿qué prócer no la firmó? ¿Qué dijo? No estoy de acuerdo con la independencia. Morazán, pues. No. ¿Quién fue? Ay, hijo puto, te jodas, hombre. Otra. ¿Quién fue? José Silvio del Valle. José Silvio del Valle. Sí. Pregunta de billetes. ¿Quién sale en el billete de uno? En el billete de dos. Eh, espérate, 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 espérate. ¿Cinco? ¿Ramón Rosa? No. No jodas, hombre, espérate. No jodas, hombre, puta. No jodas, hombre, estás loco. No jodas, no. No, esta mierda, no. ¿En el billete de cinco? En el de cinco, Morazán, pues. ¿En el de diez? Eh, Cabañas. ¿En el de veinte? Eh, Dionisio Herrera. Ah, huevo. ¿En el de cien? José Silvio del Valle. ¿En el de quinientos? Marco Rosa. Ah, huevo. Sí. ¿Va a correr los sotos? Bueno, último departamento en ser, eh, departamento en Honduras, vaya, para que la gente lo entienda. ¿Cuál fue el último departamento en convertirse en departamento? De los dieciocho. Sí, Islas de la Bahía, pues. No. ¿Cuál, pues? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Eh... Ok, así no lo sabía. Primera capital no política de Honduras. Eh... La primera capital no política de Honduras. O sea, cuando te hablo de no política es cuando no era Honduras. Acá, hombre, en este pueblo aquí de... ¿Dónde están las minas? No. No es ahí. San Juancito no es ahí. Trujillo. Trujillo. Puto. ¿Dónde fue la primera embajada americana en todo Centroamérica? ¿Dónde fue? La primera embajada... Fue aquí en Honduras, pero ¿en qué? ¿En qué parte? Que en Comayagua hubo sido. No. San Juancito. San Juancito. Por la mina. Oh, güey. Bueno. Este, gracias por la entrevista. Dale. Eh... La verdad, bueno, espero que hayas sido entretenidas. No, buenísimo, buenísimo. Se nos fue... Ahorita deberías estar en campaña, me estabas diciendo que... Te mandan videos. ¿Querés otro choco? No, jodas. Sí, es el clopo de la voz. No, jodas. Bueno, te voy a dar un espacio para que te comuniques con los fanáticos, para los que me siguen, para los que siguen mi contenido, para que les des un mensaje. Yo ahí, yo no me meto en ese pedo, pero sí les doy este espacio para que de alguna forma des un mensaje positivo o del que vos quieras. De mi parte, gracias por haber estado pendiente de esta entrevista. Esto fue Sin Filtro, hoy con el candidato por el Partido Nacional, David Chávez. Una entrevista amena. Pone difícil y tóxico, pero aquí lo tenemos. Lo logré capturar, lo agarré débil, el Pokémon. Y bueno, aquí estamos. Te dejo esto. Saludos ahí a toda la audiencia de Gazú, en una entrevista divertida. Yo creo que hay que seguir estos espacios donde la juventud tiene la oportunidad de poderse informar de distintos temas, de los temas que a uno le interesan. Yo soy joven también, pues creo que la juventud es parte de ese cambio y evolución que ocupan todas las sociedades. Sus pensamientos son importantes, que sean escuchados, que sean tomados en cuenta. Son agentes de cambio y creo que solo a través de la información uno se puede dar cuenta de lo que requiere la juventud y viendo estos espacios también. Así que saludos y suerte con Gazú. Papi, a la orden. Antes de irme. Papi, a la orden, papi. Antes de irme. Te quiero retar algo. Sí. ¿Cuántos pistos tenés en la bolsa? Uy, papi, ando palmado. Nada. Nada. Bueno, es que no te iba a pedir pistos. Lo que te quería retar, ya que sos bien bondadoso, te quería retar a comprar 30 combos infantiles. Y yo hago el video. Vaya. Para regalárselo a los niños de la calle. Vaya. ¿Ahorita lo vas a hacer? ¿Cuándo lo hacemos? Ahorita, papi. Hácelo ahorita, hombre. ¿Al barro? Anda, anda ahorita mismo. Va cazado. Bueno, está en el video, señor. Vamos a ver si es cierto. No, y lo sacas ahí. Pues ahorita te lo vas a hacer. Gracias. Saludos. Recuerden. Jorgito. Y recuerden. Behind the scenes ahí. Y recuerden darle suscribirse a mi canal de YouTube. Este contenido es muy nuevo para mí. Las entrevistas muy divertidas. Un poco juveniles, pero es para ustedes. Humanos de esta humanidad humana. Chiquis, I'm not vidrios. En la próxima. Chiquis, I'm not vidrios. 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 ¡Gracias!